Ahorita lo que es la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado nos está apoyando, nos va a apoyar con el repoblamiento de 500 mil alevines. Ya estamos en contacto con ellos para que en el transcurso de esta semana creo que nos van a entregar y los vamos a depositar en la parte sur de la laguna. Gracias por ver el video.